¡Hey! Yo soy el Jogos, ¿cómo anda la banda? Espero que estén teniendo un feliz cierre de año, que ya estén ahí con sus familiares en sus casas o que ya estén organizando algo para cerrar este 2021 tan cabrón como se merece. Y quiero hacer un top rápido de figuras Marvel Legends. Siempre digo que no compro tantas Marvel Legends, pero ya estuve pensando que más bien salen demasiadas Marvel Legends y no puedo comprar todas. Entonces trato de ser muy selectivo, que es como le decimos los plas y amigos a la gente pobre. Entonces quiero hacer un top de las 10 figuras que me gustaron más de las que yo pude agarrar. Entonces a lo mejor esto no va a servirles como guía, porque hay muchas figuras que no agarré, que no encontré o que estaban muy caras. Pero pues podemos coincidir en alguna. La verdad es que agarré varias, estuve haciendo un recuento y agarré varias que están chingonas. Entonces quiero contarles. ¡Ahí les va pues! ¡Venga el intro! Incluso no sé si todas las figuras salieron este año, pues yo las revisé este año. Y la primera es el War Machine. Fíjense nomás qué chulada. Me gustó un buen. Muchas son de estos paquetes deluxe y pues sí, obviamente están perronas. Pero esta es una muy buena figura que trae un montón de accesorios y yo creo que está marcando un estándar que más o menos de aquí para arriba deberían ser las figuras. Pines ocultos, un montón de efectos, esculpido perfecto, cambio de cabeza. Me gustó bastante la neta esta figura. Por ahí se me cayó un efectito. Esperen. La segunda figura. Este top no tiene ningún orden. No importa el orden, pues no hay un top del mejor al menor. Simplemente son las que yo creo y random las que van saliendo. Entonces este Thanos, también de una edición de Lux, de una caja grandota. Es un Thanos que trae también un cambio de cabeza, que trae la corona, trae la barbita. Me gustó bastante. Junté o traté de juntar varias en formato cómic de los Avengers. Entonces este es también de los que están ahí en mi top y estoy bien contento con esta figura. Sinceramente, a lo mejor en la articulación. Ya saben que a los mamados no nos movemos tanto, pero por lo demás creo que es una figura muy buena que vale mucho la pena. Por ahí todavía anda en Amazon, creo. Entonces voy a dejarle aquí links de lo que alcance todavía a estar vivo por si le quieren dar. Otra figura que a mí sí me gustó bastante y vi que hubo gente a la que no le gustó tanto es el Red Skull. Este que salió. Obviamente no tiene nada que ver con el de Mezco. Miren, ahí está para que lo aprecien. Obviamente no tiene mucho que ver con el de Mezco, pero es una figura bonita. Tiene obviamente sus detalles, algunas cosas de pintura, pocos acciones, pero me parece que es una figura que posa muy bien. También ya trae sin que se vean los pines. Entonces ya estamos evolucionando y para mí es una de mis figuras favoritas sinceramente este año. Es de esas que la tomo de la repisa y estoy jugando con ella, la estoy moviendo. Entonces me gustó mucho y se la recomiendo. La siguiente figura que quiero poner fue una grata sorpresa porque la encontré en Amazon en un remate, en un descuento. Y es este Iron Man que trae ahí como el holograma. Me parece que es una figura bien bonita. Sí se ven en los pines, pero los colores tipo Oxxo o Monarcas Morelia me gustaron bastante. Y ya jugando con ella, la neta es que estuvo muy perra. Subí una secuencia de fotos a mi Instagram y le fue muy bien extrañamente. Entonces como que a la gente sí le gustó y la neta a mí también me gustó bastante. Otra figura de mi lista y de mi top es sin duda el Ultron que trae aquí el efecto Kirby, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor la pintura no es como lo super guau, pero es una figura bien bonita. Igual no se le ven ya los pines, entonces estamos hablando de estos nuevos moldes y estos nuevos cuerpos. Y la neta es que este Ultron versión cómic me gustaría tener la posibilidad de comprarme unos 6 o 7 y tener ahí como un ejército de Ultrones. Así que tío Amazon ponlo, se remate por favor, porque la neta está bien chigona esta figura. ¿Ustedes qué opinan? Para no ser muy grande, está lista porque no... Ay, se está viendo todo aquí va. Porque no, no cumple tantas. El Hydra Stumper, que es la última figura que me llegó. The Legends, yo sé que falta que salga el Sandman, por ejemplo, de Marvel Legends que estaba en Amazon y que lo van a mandar. O ya para estas fechas ya lo mandaron, estoy grabando esto unos días antes, obviamente. Pero bueno, esta figura es la última que llegó y está bien perrona. Ya está, todos tienen review en el canal. Les voy a dejar los links aquí abajo por si tú estás viendo por primera vez la colección del Joule. Soy un señor que compra figuras y esta figura está bien perrona. Obviamente está un poco más cara, entonces pues sí es como digamos dentro de Legends una escala un poquito más arriba. Pero vale un buen la pena. Entonces, mis figuras favoritas sin duda. Y por último, la que yo considero la mejor Marvel Legends de este año y del año pasado y en mucho tiempo. Sinceramente, estoy bien contento con esta figura. Es casi perfecta y está en mi top, no solo de Marvel Legends sino de figuras en general. El Capitán América Zombie de Wadiff. Miren qué perra belleza, qué chulada, qué esculpido, qué colores. Nada, nada más, vayan y compren este mono en este momento, por favor, porque está bien perro. Si ustedes no lo tienen, es un gran regalo de Navidad, de Año Nuevo, de lo que sea. Si están viendo esto y quieren regalarle una figura a su novia y a su novio, este mono no va a dejar en mal a nadie. Oye, yo me lo pelearía antes que los terrenos de la abuela. Entonces, ahí se los dejo. Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño top. La neta, no quiero que estos videos sean demasiado largos. Todas las figuras tienen su review, como les decía, en mi canal. Pero en esta descripción del video les dejo los links, tanto de compras y todavía alguna viva por ahí. Y de los reviews para que vayan y los vean y tengan un poco con que entretenerse. Estoy dejando un buen de contenido pregrabado, pues sí, arriba del canal. Espero que les haya gustado lo que vieron la semana pasada, estas entrevistas con amigos coleccionistas. Y bueno, ahora viene la semana de los tops. Y déjenme aquí en los comentarios cuáles fueron, cuáles sienten que debí comprar y que se me fue por wey. Y la busco, se los prometo. Y la ponemos en el siguiente año y va a salir en el top del siguiente año. Pero, pero, pues aconsejenme porque ya saben que yo a los Legends, pues no les sé mucho. Y solo agarro a los que están en Amazon porque si no, es una bronca con la reventa y con todas esas cosas. Entonces, gracias por llegar hasta esta parte del final. Suscríbete si no lo has hecho. Ya viste que está bien chido este video, este canal. Y no te olvides, saca los monitos. Adiós. Bueno, adiós que me están oyendo los ñoños.